Gerencia de Lías. Hola, ¿cuál es el teléfono de tutela de adultos? Ahora se lo doy. Un momento. ¿Ha pensado usted? 9-7-6. ¿Sí? A ver, 71-62-20, creo. Espera, que te lo confirmo. De todas maneras, 62-29. Repítamelo. 71-62-29. 71-62-29, vale, gracias. Sí, que te paso yo ahora, ¿eh? Espera. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Buenos días, Sotelaz. Hola, ¿para pasarme con doña Patricia o doña Carmina? ¿Quién eres? Francisco Julio Donoso. Ah, Julio Donoso. ¿Julio? Francisco Julio. Bueno, ¿qué te gusta? ¿Francisco? Francisco Julio. ¿Las dos cosas tengo que poner? Sí. Oh, Francisco Julio. Me ha tenido que escribir, ¿eh? Venga, Donoso. Vamos a ver. O Donoso. Patricia, mira, Patricia no la tengo, ¿vale? ¿Está de vacaciones? Sí, y Carmina quería ser... Pues no me lo había comunicado y esto va a la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea. Maño... Estoy grabando la conversación. Bueno, bueno, sí, ya veréis. Y me pasas a doña Carmina, por favor. Vale, vale, un momentito. Vale, vale, todo está grabado. Vale, vale, todo está grabado. Vale, vale, todo está grabado. ¿Francisco Julio? Sí. Cariño, se ha ido Carmina. Entonces, Patricia vuelve el lunes. ¿Puedes llamar el lunes? He alterado, he cobrado 450 euros de un cursillo de INAEM que fui todos los días. Pásame con mi sustituta. Sí, que no tengo a nadie y no te puedes esperar el lunes a Patricia. ¿Puedes llamar un e-mail? ¿A quién? A Carmina y al grupo este que me dijo que si no, no miraba los mails. Sí, sí. Vale. O sea, he ido a hablar con alguien que maneje mi dinero, que yo no manejo mi dinero. ¿Me explico? Vale, perfectamente. Pues me pones a... Porque he tenido que llamar a la Comisión General de Lías Aragón y he llamado al teléfono de tutelas y no me contesta nadie. Y esto es una auténtica vergüenza. Y me llamo Francisco Julio Donoso o me llamas Francisco Julio o simplemente Donoso. Como tú quieras que te llames, te llamaré como tú quieras. Donoso me puede llamar porque soy donoso. Francisco Julio, escúchame una cosa. Voy a intentar buscar a una persona. Es tiempo de vacaciones. Es una vergüenza que hoy me toca pincharlo y como no hay tutela económica, no hay tutela médica. ¿Me explico? ¿Me explico? No voy a ir a pincharme. Eso no está bien. Eso no está bien. Porque fui el martes y no me quisieron pinchar. Y estaba haciendo un cursillo del INAEM y por no pincharme el martes me jodieron. Ya. O sea, que es que hay que hacer las cosas bien o no se hacen. O se quita la ley de tutelas que el ministro Campo hizo un proyecto de ley el 7 de julio del año pasado y han aprobado el suicidio del Estado, que es la eutanasia, que hoy la pegué y me la darán. Antes de quitarme la tutela, me explico. Me explico. Antes de quitarme la tutela, que quitarme la tutela. Que no, no, no. Venga, que voy a intentar buscar. El suicidio del Estado. Búscame un sustituto, por favor. Eso es lo que voy a buscar. Vamos a intentar buscarse una persona, ¿vale? Aunque no sea de tu equipo. Carmina no está. Bueno, se me ha avisado de la notificación de vacaciones, ni por correo, ni por nada. Y yo la tomé en el email y luego le pedí perdón. Y ahí está todo registrado en mis emails. Bueno, espera, ¿eh? Un momento. Y lo mandé al Grupo 4. La persona con la que te quiero pasar está comunicando. Vamos a esperar un poco, ¿vale? Te llame, coge el móvil. Venga, 654. 9272. 9272. Gracias. Perdón, buen día. Que aguante bien. Que no pasa nada, que yo entiendo tu enfado, ¿eh? Pues si es que no tendría que estar tutelado. Y se lo explico bien. Le mandé el email al Grupo G4 de tutelas. Porque le mandé uno tutela a Zaragoza y no lo leyó la moza. Pues normal. Sí. Pero que no me haya notificado que se haya ido de vacaciones me sabe muy mal. Ya. Y estoy en proceso judicial para que me quite la tutela. Venga, un abrazo. Buen día. Pase como puedan los calores. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.